Loreto, a pocos días de iniciar las clases en las instituciones educativas públicas, la directora del colegio Henry Linares Soto, profesora Rosa Rimachi, pidió al gobierno regional la refacción de los ambientes, ya que lleva tres años haciendo gestión sin recibir respuesta positiva. Las paredes están hongueadas, el colegio está despintado, las aulas tratamos de mejorar con los pares de familia, verdad que cuando me voy al Gorel a veces me dan ganas de llorar, es algo tan triste que me baja la presión.